Mil novecientos noventa Lo tengo muy bien grabado En el pueblo de Coyuca Una tragedia ha pasado Fue donde le dieron muerte A Constancio Maldonado Era un hombre de valor Y a nadie se le rajó Le gustaban las parrandas Donde quiera tenía amigos Constancio era su nombre Por el rey que he conocido El tarétaro nació Ahí vio la luz del día Después se fue pa' Coyuca Con su honorable familia Donde repentinamente Le arrebataron la vida Colonia de San Antonio Coyuca de Catalán A la pista los cachorros Con amigos guatomar De regreso pa' su casa No fueron a cesinar Pa' recordar al viejo Constancio Valfrey Jorge Maldonado El rey que era resonado En la región calentana Cuando iba a Estados Unidos Siempre traía buena lana Con su visa y pasaporte Cruzaba toda la aduana En Guerrero y en el norte Tenía muy grandes amigos Cuando supieron su muerte Se quedaron muy dolidos Fue mucha gente a su entierro Porque era muy conocido Su familia y sus amigos Como lo extrañan ahora El día que lo asesinaron Nadie sabía que hasta ahora Lo agarraron por sorpresa Unas personas traidoras Más en fin ya me despido Disculpen lo mal cantado Va a quedar en como recuerdo Lo que dejó su paisano Aquí termina el corrido De Constancio Maldonado Contra 60 Contra 60 Destrua Luz Por La 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 La